Oran conmigo, amado Padre Celestial, hemos venido a edificar nuestra casa sobre la roca. Vengan lluvias, se desborden ríos, soplen vientos, mi casa no va a caer, porque está edificada sobre la roca. Escucho, atiendo, entiendo, disierno, aplico y amo tu palabra. En nombre del Padre, del Hijo y Espíritu Santo. Amén. Acompáñenme en esta mañana a un libro muy especial. Es el último libro del Antiguo Testamento. Estaba yo en mi casa, en mi devocional personal, y llegué al libro de Malaquías. Me gusta leer la Biblia a través del año y terminé ya los profetas menores. El último es el libro de Malaquías. El libro de Malaquías es muy interesante en varios términos. Malaquías significa mi mensajero. Fue escrito en Jerusalén aproximadamente 400 años antes de Cristo. 400, 450. Y después hubo un silencio de parte de Dios por 400 años antes que de nuevo empezase a escribir de la palabra de Dios. Y Dios salvó a su pueblo en términos escritos. Y eso empezó justamente con los evangelios. Encontramos nosotros que ese libro, si usted mira su Biblia, va a encontrar que la mayoría de las cartas de Pablo, Pedro y las generales terminan con un amén. Y este libro termina con una declaración condicional. Y habla de los últimos días. Y habla de la suma importancia, padres que están aquí y madres que están aquí. La suma importancia, por eso están los niños ahí adentro. De regresar nuestros corazones a nuestros hijos, dejar el egoísmo y nuestra vida social antes de tener prioridades con nuestros hijos. Porque dice la palabra que el Señor dice que en los posteriores tiempos, Él hará que el Espíritu de Líder regrese. Y que el corazón de los padres se vuelva a sus hijos y de los hijos a los padres, si no habrá maldición. Ross Perot, en los noventa, temprano noventa, tuvo un debate con George Bush Senior, si algunos se acuerdan. Que él corrió como un independiente. Y como por tarea, no tengo tiempo para poner el clip y tampoco lo entregué a tiempo. Busen a Ross, R-O-S-S, Perot. Y Ross Perot dijo en algún debate que quedó grabado en los noventa. Que es muy aplicable para hoy y para siempre. Siendo una persona secular. Un político, un hombre muy rico. Y dijo esto. Si queremos un país próspero, bendecido. Necesitamos que los padres vuelvan a ser padres. Que cuiden de sus hijos. Que guarden tiempo para estar con ellos. Que los eduquen, los corrijan. Y una sociedad formada en la bendición de los padres. Es una sociedad que prevalece y prospera. Entonces. Hoy. Miramos una relación de padre y de hijos. Entre nuestro padre celestial. Y el pueblo escogido de Dios. El favorito. El pueblo de Israel. Y el tema es. Cuando los hombres. Cuestionan a Dios. Muchas veces. Usted ha tenido preguntas a Dios. Sí o no. Claro. A un buen papá se le hacen preguntas. ¿O no? Ahí está mi primogénito que amo tanto. Y él me hacía preguntas desde niño. Y a una hora de adulto. ¿Y qué hace como un papá uno? Escucha. Y le pide. Sabiduría. Al padre celestial. Para contestarle a ellos. ¿No es cierto? Y aquí hay un diálogo en este libro. En el cual yo no voy a absorberlo todo. Porque no tenía el tiempo. Ni de la intención. Si no hay siete preguntas que se dan aquí. Siete preguntas. Al padre. De un pueblo que había regresado. De la esclavitud en Babilonia. Ya tenían. Décadas. Cien años. Se había construido el templo. Pero como se habían. Metido una cultura babilónica. Regresaron. A Jerusalén. Con mentalidad. Babilónica. A ustedes Dios los ha bendecido. Conforme a mí. De venir de otro país. Ya sea de la Patagonia Argentina. O de México. Querido. Como México no hay dos. Y la bendición. De llegar a este país. Y tratar de hacer vida. Yo sé que algunos de ustedes. Han cantado esa canción. Cuando están moliendo café duro aquí. Trajándose dos trazos para hacerle. Y pagar ese carro que te compraste tan bonito. Y cantan esa canción vallenata. De que si tu mamá te hubiera dicho. Cuando vienes a Estados Unidos. Lo que te iba a pasar. ¿Cierto? ¿Cómo se llama la canción? No se hagan los inocentes mundanos. Los caminos de la vida. ¡Ah! ¡Ah! ¡Ay, sí! No, no, no. Letra nomás. Paren ahí. Y llegamos a este país. Y queremos explorar. Y queremos tener. Igual que los gringos. Las cosas. ¡Ya! Pero todavía con mentalidad. De las que nos metieron allá. De pobreza. Que no alcanza. De falta de sueños. Y algunos sí la hacen muy bien. ¿Saben por qué? Porque rompen. Con esa mentalidad. Y prosperan y progresan. En este país. En muchos aspectos. Más allá que económicamente. Algunos de ustedes. En su país. Estaban en la región tradicional. Y de pronto llegaron a este país. Y descubrieron que no había muchos lugares. Donde había tantos monumentos. Y ídolos. Entonces encontraron iglesias como estas. Y empezaron a visitar. Y de pronto se encontraron con el Dios vivo. El Dios de la Biblia. No con una religión tradicional. Entonces Malaquías escribe este libro. Inclusive nos hace. Y nos da una profecía. Con respecto al Mesías. Su primera llegada. Y su segunda llegada. Y nos habla del profeta. Elías. Que en realidad. Juan el Bautista. Es protagonista. De esa profecía. Porque él fue el que anunció el camino. Del Mesías. Y él fue el que. ¿Se acuerdan cuando lo presentó? Ese es el Cordero de Dios. Que quita el pecado del mundo. Entonces se encuentra Malaquías. En un tiempo. Donde. Pasan varias cosas. Que no son muy buenas. Los padres descuidan a los hijos. Y los hijos. Se empiezan a enamorar. De cananeas. De paganas. Y cuando saben ustedes. Que cuando uno se casa. Con yugo es igual. Va a ser. Un. Infierno. En la tierra. Yo se va a convertir. Así se va a convertir. Sí. Sí. Yo lo voy a convertir. No. Que conviertas en el Espíritu Santo. Es cuestión de convicción y cambio. Algunos casos se da. En algunos no. Y vemos nosotros. El desplace. De. De. De este pueblo. Que también. Los hombres. Empiezan. A dejar a sus mujeres. Y se vuelven azúcar. No entienden. Ay. Ustedes son tan. Tan. Tan juiciosos. Tan santos. Se vuelven. Sugar daddies. Dejan a la mujer. De su juventud. Y la cambian. Por dos más jóvenes. Después. Ni la una. Ni la otra. No pueden. Estos viejos. Porque empezaron. Algunos. A hacer mucho dinero. Con la necesidad. De otros. Y a explorar. Y a lograr. Y a poner impuestos. Y cargas muy fuertes. Al pueblo. Y con eso. Sean ricos. Y sean ricos. Pues se volvían. Sugar daddies. Dejaban a su esposa. Y se iban con mujeres. Paganas. Y pedían. Carta de divorcio. Pero también. Estaban los sacerdotes. Los pastores. En líos. Porque. Si hay. Me he vuelto. Muy de rutina. Otro domingo más. Otro sábado. Otro sábado. Otro shabbat. Otra vez. Sacrificar. Ay. Que traigan esas ovejas. Y no miraban ya. Si traían. Una oveja. Con mancha. Ya no les importaba. Lo que traía la gente. A dar. O tuerta. O ciega. No les importaba. Ya no era su problema. Para sacerdote. ¿Cuántos saben. Que si usted tiene. El vestido más bonito. Más lujoso. El mundo. Pero si tienes. Una sola mancha. Cierto. Porque los mexicanos. Dicen. No manches. Porque una sola mancha. Todo el mundo. Mira tu vestido. Tu traje. Primero la mancha. Que la belleza. El vestido. Sí o no. Entonces. Había ese problema. Que los sacerdotes. Habían perdido. La pasión. Por servicio. Y estaban ahí. Por el dinerito. Nada más. Ay que Dios nos guarde. Amén. Que yo estoy aquí. Por su dinerito. Ayúdame señor. Y perdieron la pasión. De servirle a Dios. Como él lo requiere. Él requiere. Que le sirvamos a él. Con pasión. Con deseos. De que nos levantamos. Hasta que vamos a dormir. Estamos apasionados. Apasionados con él. No es cuestión. De un púlpito el domingo. Es cuestión. De vida. Constante. Sirviendo. En comunión. Con el espíritu de Dios. Y esta gente. Tiene. Atrevidamente. Hacerle preguntas. Fuertes a Dios. Y Dios. No tiene. Él es Dios. Onipotente. Onisciente. Onipotente. Onipresente. Él lo sabe todo. Lo puede todo. Sin embargo. Como son sus hijos. Y aún están equivocados. Él acepta. Y escucha. Esas preguntas. Son siete. Están listos. La primera. De qué manera. Nos has amado. Dios le está hablando. De su amor. Y le responden. De qué me ha amado. A ver. Dígame. De qué me ha amado. Cuando uno tiene más que un hijo. ¿No es cierto? A veces uno de ellos pregunta. ¿A mi hermano se lo quieren? Porque a veces uno le pone atención. Al que molesta más. Cierto. Le echa más aceite. Un niño mexicano. Una vez dijo. Algo especial. Los padres siempre atienden. Al que es más. No va a decir la palabra. Está muy fuerte. La va a traducir. Al colombiano. Está más fuerte también. Pero. Empieza con una P. Entonces. Dice. Al que es más así. Es el que atiende el más. Porque siempre pasa eso. A veces. Yo me acuerdo. Una vez. En una reunión de aniversario. Conte una historia. Que es verdad. Una anécdota real. Ella cuando cocinaba. Hacía pollo. A él me daba las alas. Pero su hijo consentió a Adolfito. Le daba la pechuga. Cierto Adolfo. Y un día yo salí. Y dije. Y mi mamá me agarró. Y me pegó. Un regaño. Y así ya fue la memoria de mi madre. Esta es la primera pregunta. ¿De qué manera. Nos has amado. Dice el Señor. Vamos a Malaquías. Capítulo 1. Hoy no va a tener ya. Lo que hacemos siempre. ¿No? Malaquías. Capítulo 1. Después suena todo eso. Los martes tenemos. Reunión de lectura. Pública bíblica. Yo os he amado. Profecía las palabras de Jehová contra Israel por medio de Malaquías. Aquí hay cuatro cosas que entender. Hay una acusación, hay instrucción de Dios. El Señor les habla de juicio, pero lo lindo es que el Señor siempre da a los que ama corrección y les da esperanza. Son los cuatro términos que hay aquí. Yo os he amado, dice Jehová, y dijiste, ¿en qué nos amaste? Al buen enteor pocas palabras faltan, ¿no es cierto? ¿Cuántas veces se le dice a su esposa diariamente que la ama? Uy, no me atiendan tan rápido. Los que están casados o ennoviados. Claro, los novios al principio están, te amo, te amo, te amo, te amo. Y después, acáseme el agua. Todos los días dile a tu esposa que la amas. Y sabe que de vez en cuando dile a tu esposo que lo amas. Él también lo necesita. Necesita ser afirmado también. No solamente respeto, sino amor. Un abracito que es cuando le digan a uno y le pegan un abrazo así de rompehuesos. Te amo, te amo. Uy, ¿cómo salve bien a uno a un hombre? Pero es una relación entre Dios y su pueblo. Dice, yo os he amado, dice Jehová, y dijiste, ¿en qué nos amaste? ¿Por qué? Nosotros miramos hacia atrás a este pueblo en el tiempo antiguo, en el tiempo del Antiguo Testamento y lo podemos juzgar y returar. Dice, ah, miren eso, miren lo que dicen a Dios. ¿En qué nos amaste? ¿Qué reto hacia Dios? Y él les contesta, ¿no era Esaú hermano de Jacob? Dice Jehová, y a mí Jacob, y a Esaú aborrecí, y convertí sus montes en desolación, y abandoné su heredad para los chacales del desierto. Cuando Edón, que son los hijos de Esaú, cuando Edón digiere, nos hemos emprovecido, pero volveremos a edificar lo arruinado. Así ha dicho Jehová de los heredos, ellos se edificarán y yo destruiré, y le llamarán territorio de impiedad, y pueblo contra el cual Jehová está indignado para siempre. Cuando volvió Israel, del cautiverio en Babilonia, a Jerusalén, algo interesante pasó. Edón también había sido destruido por los babilónicos. Jerusalén se levantó a edificar, mientras que Edón nunca pudo volver a edificar. Dios le dice, mire, yo lo voy a levantar, Edón desapareció, yo a usted lo le voy a levantar. ¿Eso no es amor del bueno? El Señor te dice a veces, cuando tú dices, Señor, tú cuestionas el amor, ¿por qué a mí me está pasando esto con mi hijo? ¿Por qué me está pasando esto con mi hija? ¿Por qué está pasando con mi muera, con mi hermano, con mi hermano, con mi compañero de trabajo, con mi compañero de negocio? ¿Por qué eso está pasando? Y la respuesta es sencilla. Estamos pasando por circunstancias, pero el amor de Dios eterno sigue contigo. Él dice, con amor eterno te he amado. No un amor condicional de la gente y del mundo. A unos te aman, dime cuánto tienes y cuánto te amo. Justamente una vez, esa gente que da bromas, me contaba tiempo atrás cuando era en el mundial, había una buena programación venezolana de chistes, muy buena, muy buena. Y una de esas que, estaba un señor ya de edad, empieza a vacilar con una niña joven. Dice, Señor, pero usted cómo se atreve, usted ya tiene casi 80 años, Señor, cómo se atreve a abordarme. Dice, yo sí tengo varios millones de bolívares. Ay, Señor, qué joven se ve usted. El amor de Dios es incondicionable. Porque de tal manera amó Dios al mundo. Él ama a todos. Para que todo el que en él, él envíe a su hijo unigénito, para que todo el que en él crea, no se pierda más tenga vida eterna. Ahí está la condición. En la salvación. Y él sigue amando. Y él sigue amando. El perfecto amor de Dios echa afuera todo temor. Porque el que teme es porque no ha sido perfeccionado en el amor de Dios. Imagínate un hijo, un hijo que dice, ¿en qué me has amado? Tiene mucho que responder, ¿no es cierto? Mucha tela que entregar cuando un hijo te pregunta eso. Hay momentos que los hijos te preguntan eso. Te cuestionan. Yo lo he vivido con algunos. Y tengo que decir, mira, hay muestras que te hemos amado. Por esto, por esto y por esto. Continúan las preguntas. ¿De qué manera nos ha amado? Y el Señor les demuestra. Y después hay otra pregunta. ¿De qué manera hemos despreciado tu nombre? Por eso, ustedes me han despreciado. En lo que es el versículo 6 al 7. Mira lo que dice. Y esto es con los sacerdotes también. El hijo honra al padre y el siervo a su señor. Si pues soy tu padre, ¿dónde está mi honra? Y si soy señor, ¿dónde está mi temor? Dice yo a los ejércitos, a vosotros, oh sacerdotes, que nos despreciáis mi nombre. Y decís, ¿en qué hemos despreciado tu nombre? Si estuviera aquí, mi papá diría, ¿qué guaches? Una expresión colombiana, ¿qué guaches? ¿En qué te hemos despreciado? Empieza a hablar Dios a los pastores. A los sacerdotes, los que tienen que cuidar de la grey. Empieza con ellos. Y una cosa que sí, está afectando a nuestra sociedad. Es que están dando demasiado azúcar en los púlpitos. No hablan del pecado. No confrontan el pecado. Y por eso la gente está como está. Porque están en púlpitos que se llena. Que hay hartas luces. Que hay humo. Que hay esto y lo otro. Canciones especiales y todo eso. Incluso es de todos por todas partes. Pero no hay palabras de arrepentimiento. Entonces tenemos una grey contaminada con una diabetes espiritual. Así como su cuerpo requiere fibra para sostenerse y fortalecerse, así tu espíritu necesita fibra. Y ser confrontado con el pecado. Oh, ¿de qué manera hemos despreciado tu nombre? En que ofrecéis sobre mi altar pan inmundo, dijiste. ¿En qué te hemos deshonrado? En que pensáis que la mesa de Jehová es despreciable. Y cuando ofrecéis al animal ciego para el sacrificio, ¿no es malo? Asimismo cuando ofrecéis el cojo o el enfermo, ¿no es malo? Preséntelo pues a tu príncipe. ¿Acaso se va a agradar de ti? ¿Le será acepto? Dice Jehová de los ejércitos. Mire, una ocasión fue un misionero a Tibet, por allá, en Asia. Y este misionero dio pasar una mujer con dos niños. Uno como de 10, otro como de 8. Y uno de ellos era cojo. Y ya vestiditos formalmente, iba al templo. Y se quedó mirando y preguntó. ¿Esa mujer es que va a ir a ofrecer, a entregar sus hijos al servicio de Buda? Ok. Pasó el día. Y en la tarde volvió a la mujer del templo. Con el niño cojo. Y preguntó a este misionero, a la persona que le estaba enseñando la cultura, donde él estaba. Pero qué raro. ¿Qué pasó con otro niño? El que estaba sanito. Está regresando con el cojo. No, es que fue a ofrecer el mejor de sus hijos al sacerdote budista. Si los impíos, ¿quién dale mejor a un Dios con minúscula? ¿Cómo nosotros no podemos darle mejor al Dios con mayúscula? ¿Dónde están tus prioridades? Es la pregunta en este libro. Después está la tercera pregunta. ¿De qué manera te hemos deshonrado? Y el Señor les habla de nuevo. Lo que estás ofreciendo en el altar. Ahora puedes orar por el favor de Dios, para que tengas piedad en nosotros. Pero, ¿cómo puedes agradecerle si haces estas cosas? Dice Jehová a los ejércitos. ¿Que también hay en vosotros que cierren las puertas o alumbre mi altar de balde? Entonces, ¡eh! No maltraten los que me sirven. Yo tengo complacencia de vosotros, dice Jehová a los ejércitos. No tengo complacencia de vosotros, dice Jehová a los ejércitos. Y de vuestra mano aceptaré ofrenda. El Señor no acepta ofrenda que se da de mala gana. El Señor no acepta tu ofrenda si estás peleado con tu esposo o esposa, tus hijos o con alguien. O tienes rencor contra alguien de la iglesia. No va a ser acepta esa ofrenda. Dice el Señor, arréglate con tu vecino antes de que ponga tu ofrenda. Lo dijo el Señor. Allí en el monte, sermón del monte, leanlo en Mateo 5, 22 y 23. Dios quiere un corazón hacia él primero, antes de tus ofrendas. Para los que dan. Los que no se dan, no es para usted. Es para otros impíos. Entonces, ¡uy! Mucho silencio. Ok, listo. Entonces, ¿qué manera me deshonran? Esta está relacionada con la última pregunta. La dos y la tres son muy parecidas. Esta pregunta habla con el despreciar a Dios. Yo me acuerdo que cuando empezamos a servirle al Señor con mi esposa al Señor. Llegaba después que pidieron la ofrenda. ¡A propósito! Me sentaba por el frente para que no la cabeza me estorbara. Y escuchar la palabra. Le evitaba que me pidieran algún dinero. Y cuestionaba yo. ¡Uy! Estos están haciendo ricos y todo. Y Dios es tan bueno. ¿Cómo le enseñé al Señor? Yo trabajaba en un banco. ¿Y sabe dónde está la cuenta de la iglesia? En el banco que yo trabajaba. Y la podía mirar que entraba y que no salía. ¡Ah! Y un día vinieron los ancianos. Ancianos, no viejos, ancianos. De la iglesia. Jorge, estamos a la cocina. Contigo yo. Me descubrieron. Sabemos que usted es financiero y contador. Y te da en un banco. Y te damos su ayuda con finanzas. Te vamos a entregar los libros para que usted empiece a hacer los libros de la iglesia. ¡Ay, mamita! Dios quería limpiar mi corazón de estar apuntando. Porque muchos de ustedes que llegaron del río grande para abajo que se han llegado, vienen trastornados, vienen afectados y golpeados por personas que le robaron su dinero. Y fíjense que aquí es igual. No, aquí es muy diferente. Aquí al Señor lo adoramos, le exaltamos y mantenemos su integridad por la gracia de Él. Si la contadora dice que es amén, es porque es amén. ¿Cierto? No deshonras al Señor, ponenle tus prioridades y vas a ver cómo vas a ser desbendecido. Tú y tus hijos, vas a dejar un legado. Y después hay otra pregunta, la cuarta pregunta, ¿en qué manera te hemos cansado? que dice el versículo 17. Tenga mi otra Biblia, la Reina Valera, mi amor. Mi reina, está abajo de la... Esa es mi gracia, mi amor. Pilas, pilas, pilas. Gracias, mi amor. You have the same problem today? It's like, I'm going to have some hang right now. Because some versions, I'm missing that verse. Algunas versiones no quitaron ese versículo. Yeah. Y dice Señor, ¿por qué? ¿En qué te hemos cansado? Versículo 17. Cuando uno descubre Biblia, es que no son completas. Según la versión. Mucho cuidado con eso. La Reina Valera, mi cuna, dice lo siguiente. Habéis hecho cansar a Jehová con vuestras palabras. Y decís, mucho cuidado con tus palabras. Tienes mucho poder. No puedo. No vas a poder. No quiero. No vas a querer. No alcanzo. No vas a alcanzar. No sirvo. No vas a servir. ¿En qué te hemos cansado? En que decís, cualquiera que hace mal, agrada a Jehová, y los tales se complace, o si no, ¿dónde está Dios de justicia? Ellos están mirando algo en esta pregunta y era, ¿cómo Dios, cómo Dios puede bendecir a gente que no lo atiende, a gente que no es aprobada por él, lo sigue bendiciendo, ¿y nosotros qué? Usted dice, pero voy a la roca, escucho ese pastor Canzón, Correa Cárdenas, que nos exhorta todos los domingos contra el pecado. Mejor voy a la iglesia esa grande que ya no hablan del pecado. Pero me queda más cerca la del pastor ese. Entonces voy a escuchar. Y llegan y piensan, ¿cómo es que mi vecino tiene una piscina, garaje para tres, y fuma, y es impido, y tiene alcohol, yo lo veo cuando sale con el whisky en la mano. Y yo que voy a la iglesia, de ese pastor, ¿dónde va ese pastor? Porque no es de él, porque es de Jesús. Y me trato de consagrar y está en la escuela dominical. Cierto, pastor. Va a tratar de estar en la escuela porque llegando bien tarde. Y como él sí tiene una camioneta del año bien perrona, yo no. ¿Dónde está Dios, tu justicia? Cuando tú miras a los demás, pierdes tu bendición. Dios a todos bendice, diga a todos. De diferentes maneras y a todos nos bendice. Hoy salió el sol para los que tocaron la alabanza, para el predicador. Para toda la congregación. Porque la bendición es para todos. O cuando usted venía, venía a los curas. Cuente tus bendiciones. Tienen que haber perdido en el Señor. Ya estoy por terminar, no se preocupe. Y dice ahí el versículo 17. De nuevo. ¿En qué le hemos cansado? ¿En qué decís? ¿Cualquiera que hace mal agrada a Jehová? ¿Y los tales se complace? ¿O si no? ¿Dónde está Dios de justicia? Estoy mirando a los otros y sus bendiciones, no ellos. Versículo 8. La siguiente pregunta. ¿Robará el hombre a Dios? Pues vosotros me habéis robado. Y dijiste, ¿en qué te hemos robado? En vuestros diemos y ofrendas. Malditos sois con maldición, porque vosotros, la nación toda, me habéis robado. Traed todos los diemos a la alfolía y hay alimento en mi casa y probadme ahora en esto, dice Jehová de los secretos. Si no salirás ventana de los cielos y derramaré sobre vosotros bendición que sobreabunde. Reprenderé también por vosotros al devorador y no destruirá el fruto de la tierra ni vuestra vida, ni el campo será estel. Dice Jehová de los secretos y todas las naciones os dirán, mentiraos, porque seréis tierra deseable. Dice Jehová de los secretos. Entonces los consumidores de TikTok, Facebook y WhatsApperos. ¿Qué escuchan tantas mentiras de jóvenes que ahora se creen porque son personas, influencers? Dice el diezmo y las ofrendas es el Antiguo Testamento. Sí, el sacrificio cesó. Pero ¿cómo manejamos el Nuevo Testamento? ¿Usted quiere que lo manejamos en el Nuevo Testamento como era en la iglesia al principio? Ananías y Zafiras murieron por mentirosos. Dios los bendijo, vendían una buena propiedad, pero no le dieron a Dios. Y todo tiene sus consecuencias, no, no dieron prioridad a Dios, agarraron el dinero, agarraron todas las semillas y la comieron. Y vino el primero el esposo y dijo Pedro, oye, ¿por qué te dejaste de tentar de Satanás? Y fue a hacer, es que, es que, es que, ¡pum! Murió en un ataque de corazón. Llevan a los jóvenes del UPM y lo sacaron. Y al rato la esposa había ido a Jerusalén a hacerse el pelo así bien andulado. y llegó con el cabello bien más arreglado, bien pintadito, mejor dicho, había ido a hacerse un facial. Las que tienen sus negocios de faciales. Y entrando, paquete que se muere. Entonces, ¿ahora qué quiere? ¿Quiere malaquías o quiere libres los hechos? Es cuestión de prioridad en el corazón y Jesús lo explicó bien claro. Cuando Jesús habla, su pueblo pone atención. Jesús estaba en medio de unos hipócritas. Menos mal que aquí no hay hipócritas. Menos mal. Todos aman al Señor. Pero Jesús estaba en medio de unos hipócritas allá por Mateo capítulo 23. Fariseos, sauseos y los escribas era una partida de hipócritas. Y para que usted entienda que Jesús hablaba bien claro y directo y que fuera a Nueva York y dijo lo siguiente, versículo 23. hay de vosotros escribas y fariseos hipócritas. ¿Qué es una hipócrita? Alguien que pretende ser algo que no es. porque diez más lamenta y el eneldo y el comino y dejas lo más importante la ley. No puedes dar tu diez mil ofrendas si no están las bien condiciones en tu corazón que son la ley, la justicia, la misericordia y la fe. Perdón, la justicia, la misericordia y la fe. Esto era necesario hacer alguien me ayuda. Esto era necesario hacer alguien me ayuda. Sin dejar de hacer aquello. ¿Quién lo dijo? Jesús. Y Jesús no es un tiktoker ni un whatsappero ni un facebookero. Jesús es el Hijo de Dios y tiene suma autoridad de lo que Él dice. ¿Cómo les quedó el paquete del bolsillo? Una jovencita me dijo la semana pasada una niña muy linda de esta iglesia que mi esposa le tiene un cariño. Mire, mi esposa está cuidando a ciertas gentes. Por favor, si está cuidando a ciertas gentes, no, no. No crucen el camino porque desaparecen. Mire, ya no están algunas que mi esposa estaba cuidando. No nos inventemos vainas que el Espíritu Santo no nos ha dicho. ¿Estamos? Una jovencita de las que mi esposa ama y mantiene ya con su mamá y sus hermanitas en conferencia continuamente. Pastor, tengo un trabajo, va a traer en tal lugar y voy a ganar tanto a la semana. Uh, qué bien, qué bendición. Digo, Pastor, ¿cómo diezmo? ¿Diezmo del neto o diezmo del bruto? ¿Entendieron los que tienen cheques aquí? Los que están trabajando. Dije, ¿qué clase de bendición tú quieres de Dios? ¿La neta o la bruta? Escoge. Miren, la gente que no reconoce la alfolí funde una organización. Si usted tiene una organización, un negocio cristiano y tiene gente que establece negocio, asegúrese que esa gente en la iglesia que van a estar vendiendo, porque la bendición de ellos llega a su empresa y la maldición de ellos también te llega. Entonces, coges la maldición o la bendición. Porque hay gente que se enferma. Señor dice, probadme ahora en esto. ¿Eso de dónde viene? De la palabra de Dios. No de un pastor. Viene la palabra de Dios. Y después le dice, Señor, volvemos a mí. Entonces, ¿de qué nos volvemos? Fue la pregunta cinco. ¿De qué nos volvemos? Y vimos en Malaquías 3.7 y lo que le dice, Señor, ¿en qué se volvemos? ¿En qué terreno hemos robado? La sexta pregunta. Y la última. Está entrado, ya gracias que va a terminar. Estoy en líos, perdóname, Señor. Malaquías 3.13. Vuesas palabras a mí me han sido violentas desde Jehová. Y dijiste, ¿qué hemos hablado contra ti? Haber dicho, por demás servir a Dios que aprovecha de guardarnos de su ley y que andamos afligidos en presencia de Jehová de esos ejércitos. Mire, una vez yo hice un reto a la iglesia sencillo. Mire, quiero saber quiénes no han dado en su vida ofrendas de esos diezmos. Tranquilos, no me voy a decir que digan a mí, tranquilos. Y mire, vamos a hacer algo. Usted empieza a dar como un octubre. Y si para diciembre no tienes, si tienes algún problema económico y estás afectado en tus finanzas, la iglesia te va a devolver todos tus diezmos. Hágalo como un ahorro. Pero si Dios te bendice, traiga el testimonio de lo que está haciendo. Y así fue. Y Dios me dijo a esa persona. Y ya me han dicho un par de personas que el diablo les ha hecho mucho daño, les ha afectado muchísimo. Le dijo lo siguiente. Pastor, no sé por qué. Tengo dos que aprecio mucho, pero se meten en unos líos cada ratico. No han dejado de ir a las iglesias, no van a ninguna iglesia. Pero van con el Pastor Jorge todavía, lo llaman. Esa es una bendición. Porque tenemos la esperanza nosotros en Cristo Jesús. Amén. Y me decía, es que la verdad, mire, yo cuando voy a la iglesia y empiezo ahí y tengo ganas, se me vuelve, se me descompone todo, mi negocio, todo, no sé qué hacer, mi hijo, no sé qué, mi hija, lo otro, no sé por qué me pasa eso. Digo, ¿sabes por qué? Porque Satanás es el que no te quiere en la iglesia, te quiere afligir y tumbar para que tú dejes de venir. Imagínense un arbolito que van a plantar, si no echa raíz, viene todo bien y te lo tumban. Y usted no se deja plantar. Cuando usted se deja plantar, vas a ver cómo va a crecer y vas a ser fructífera. ¿sí o no? Menos que viene el pianista. Es tanto lo que Malaquía nos dice y termina con una gran esperanza. Quiero leer esa esperanza en mi versión. termina con una linda esperanza que es los finales días porque aquí viene el día ardiente como un horno y todos los soberbios y todos los que hacen mal serán serán estopa. ¿Para qué la estopa? ¿No? Para quemar, ¿no? Aquel día vendrá los abrazará a dichos de malos ejércitos y no les dejará ni raíz ni rama. Más vosotros, digas eso yo, más vosotros, más vosotros, los que teméis mi nombre nacerán sol de justicia y sus alas traerá salvación y saldréis y saltaréis como becerros de la manada. Hoy haréis a los malos los cuales serán ceniza bajo las plantas de vuestros pies. En el día que yo actúe ha dicho Jehová los delitos acordado de la ley de Moisés mi siervo el cual encargué en Horeb ordenanzas y leyes para todo Israel. He aquí yo les envío el profeta Elías antes que venga el día de Jehová grande y temible, terrible, él hará volver el corazón de los padres hacia los hijos y el corazón de los hijos hacia los padres. O sea que yo venga y era la tierra con maldición. ame a tus hijos cuídalos conversa con ellos tenga diálogo evite que sus hijos sean abordados por inteligencia artificial porque los creadores de esa inteligencia están evitando todo lo que sea contexto sobrenatural sobre el aspecto de quien es Dios. hay tantas cosas en nuestros días asignadas para dañar tus hijos tus hijos y mis nietos pero como nunca antes tus hijos necesitan los abuelos yo agradezco cuando mis hijos me llaman mire que esto y que lo otro que van a hacer una presentación ahí vamos a estar con Oliva los amamos alguien se trató de meter con una de mis nietas amale trataron cuando uno le trataban de dañar sus hijos uno respondía de rápido con los que trataban de dañar sus hijos si o no están conmigo o se durmieron ya pero una cosa son los hijos y otra es los nietos a esa persona hasta el día de hoy estaba pidiendo cacao porque la puso en su sitio a esa persona no de la iglesia tranquilos no de aquí porque no hay cosas que se metan con mis nietos una que se metan con mis hijos hasta la paz con mis nietos ni una si soy un hombre y actúe de esa manera imagínese el Dios de la gloria cuánto te ama y no va a permitir que a sus hijos se los maltrate nadie cuiden de su familia amen sus hijos no tengan tiempo con ellos corríjanlos con amor saben que en el amor de Dios hay dos afectos dos efectos para hacerlo más claro uno es el amor de afecto y otro es el amor de disciplina porque Dios ama corrige Dios quiere bendecirte a los términos de él ya están escritos no a lo que tú piensas o tu títoque o tu influencer o tu whatsappero del barrio pégate a la palabra cuida a tus hijos no importa que hagan están si están solteros ora por ellos ora por ese joven soltero como Sebastián para que Dios le dé la ayuda idónea no la indonia la la ayuda idónea verdad no creemos en la india de bueno no soy racista precisamente lo que son escúchelos esperen sus etapas hay hijos que en ese momento no se quieren casar prefieren tener gatos yo sabía yo sabía que se iban a reír los que están en las noticias prefieren tener gatos y seguir a Swift se creen que son como Jesús creen que seguir a los 30 años en la casa es bueno no Jesús estaba trabajando muy duro para su padre a los 30 años carpintero en lo que era el tiempo Jesús significaba constructor de obra si Jesús trataba con cañerías era plomero también no solamente ponía techos y hacía mesas el lo que era el tiempo el carpintero del tiempo Jesús nosotros fuimos a una introducción de eso histórica de los mismos y nos mostraron oren por sus hijos escúchenlos algunos están teniendo problemas con identidad no se espanten escúchenlos hay tanto allá para dañar a nuestros hijos y van contra la entidad personal la entidad mental espiritual y sexual cuiden de sus hijos hablen con ellos aun cuando te parezca que están diciendo cosas que no van traga duro y siga masticando como si nunca habías masticado no importa la edad cuiden de sus hijos uy me pasé gloria a Dios tenemos que en esta pausa porque Zacarías está conectado con apocalipsis estamos en los últimos días todo rostro agachado quiero saber en esta mañana quien le dice si a Jesús si estás aquí hoy quieres aceptar a Jesús como tu salvador si el Señor yo quiero seguirte y pon mi corazón y prioridades en ti este es el día y este es el momento con una mano en alto me hace saber en esta mañana si respondes al amor de Jesús tu salvador quien quiere aceptar a Jesús como salvador este es el momento que se nos quise